hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo motores por planet vamos a analizar el día de hoy la posibilidad de que se sume un nuevo equipo a la fórmula 1 así es vamos a estar detallando qué hay detrás porque al parecer un magnate de hong kong estaría interesado no sólo en comprar un equipo sino ingresar también vamos a detallar que hay detrás pero antes te invito a suscribirte al canal dejar un buen like que ayudaría mucho ya que más del 50% de la gente que estos vídeos no está suscrito así que suscribirte que es gratis y deja un me gusta y nos metemos con la historia de calvin lo así se llama el magnate hong kong es que busca entrar en la máxima categoría como inversor en un equipo actual o incluso plantea la opción de llegar a 2026 con su propia escudería bueno las opciones están se ingresaría con un equipo actual realmente sería antes de 2026 si ingresa con una escudería propia sería en 2026 visto el crecimiento del interés que hay de la categoría reina del continente asiático no quiere perder esta oportunidad ya piensan nuevas ideas para mejorar la competición y recuerda que el interés de la máxima categoría no sólo ha aumentado en eeuu sino que también lo ha hecho mucho en asia y obviamente en medio oriente con la cantidad de carreras que hay no como que se ha enfocado más en esa zona pero en asia si bien tenemos carreras creo que el tema de no poder correr en china está afectando es un mercado muy grande que la fórmula 1 no está pudiendo explotar por el tema del cobit que al parecer como ya lo hemos detallado se va a caer el gran premio china para la próxima temporada y cada vez está más lejos esa idea de tener dos grandes premios en el país asiático bueno le ha puesto la mirada a la fórmula 1 como dijimos calvin lo y ya tenía un acercamiento a un equipo de fórmula 1 que es el equipo williams los cuales han permitido descubrir los detalles de lo que es la fórmula 1 no le han brindado mucha información se ha ido metiendo en el tema bueno aún no tiene claro bien los planes para aterrizar en la categoría reina pero por ahora no descarta invertir en un equipo o comprar un equipo completamente nuevo un magnate multimillonario de hong kong habló un poquito de esto no hoy dice que sigue explorando la capacidad de estar involucrado en la fórmula 1 no es lo suficientemente listo para liderar un equipo y en caso de aportar sería desde el punto de vista económico en los últimos años se ha acercado varias personas al mundo del motor desde estructuras con muchas aspiraciones hasta propietarios e inversiones hemos estado mirando a un actual equipo y le vino la idea de crear uno nuevo obviamente van a entrar en una nueva era con una audiencia más joven la accesibilidad es mayor que antes también hemos establecido una relación con williams hemos dado el primer paso para aprender de los detalles y cómo funciona el mundo de la fórmula 1 bueno ha detallado un poquito lo que hablaba no realmente que le ha permitido acercarse williams le ha ayudado muchísimo no en cuanto a ir acercándose no me sorprendería empezar a ver un interés o un que se involucra de manera económica no aportando con el tema de sponsor y de manera económica que al grupo williams le vendría muy bien como sabemos bueno se perdió todo lo que es el apoyo de nicolas latifico en la salida de él llega logan sargent lo cual si bien trae un buen apoyo seguramente eeuu un piloto que buscaba la fórmula 1 que a toda esta gente logan sargent ya decidió su número con el cual va a correr en la próxima temporada y es el número 2 lo ha confirmado el piloto estadounidense va a volver el número 2 desde esto fue el bandón recordemos que corría con el número 2 bueno ahora lo va a hacer el piloto estadounidense pero volviendo con esto ya hemos analizado en la situación del ingreso de nuevos equipos a la máxima categoría como andretti ha presionado demasiado andretti que el problema económico justamente no era un problema para el equipo estadounidense estuvo muy cerca de comprar sauer pero sabemos que después sauer terminó decantándose por audi esa es la causa por la cual no pudo comprar a andretti y a la hora de ingresar con un nuevo equipo la máxima categoría se opuso y no quiere un nuevo equipo ya veremos qué pasa con esto no le de andretti ir a ingresar para 2024 este equipo se ingresa con un equipo nuevo este magnate de hong kong sería para 2026 falta mucho pero obviamente estas cosas se tienen que definir con tiempo y veremos si no se termina involucrando en el equipo william de una manera parcial también lo cual puede ser una posibilidad así que sin dudas el interés por la fórmula 1 si va aumentando en todo el mundo en asia se sigue expandiendo una manera impresionante en eeuu también en cuanto al tema del marketing en cuanto al nivel la fórmula 1 creo que está en su mejor nivel no sé si en cuanto a competitividad por lo que ha pasado esta temporada pero esperemos que con el pasar de las temporadas eso se vaya arreglando y era la idea de este nuevo reglamento de la máxima categoría no que a medida que avanza las temporadas todo se vaya emparejando un poquito más y la realidad es que el 2021 nos dejó muy mal acostumbrados a todos con esta temporada increíble entre louis hamilton y max verstappen veremos pero sin dudas esto es una buena noticia para que siga creciendo este deporte que tanto amamos que ya tan grande es pero que al parecer no tiene límites y no tiene techo gente cierro por acá con este tema y me hablan un poquito del otro tema ya que habló sac brown el director de la escudería de walking el director justamente de mclaren y quiere sanciones más duras por causar banderas rojas ha respaldado a carlos sainz piloto que habló hace unas semanitas sobre este tema justamente y dice que se debería castigar severamente a los que saquen bandera roja el sido de mclaren ha presentado la propuesta de que se elimine el tiempo más rápido a los pilotos que causen una bandera roja algo similar a lo que pasa en indicar yo ya lo he detallado en indicar se eliminan los dos tiempos más rápidos no el más rápido los dos lo que prácticamente te deja fuera de la sesión porque son sesiones muy cortas también y está todo tan parejo que es prácticamente imposible bueno ha presentado esta idea sac brown lo cual evitaría obviamente que se especule que se saque una bandera roja de forma intencional sacar vendaja de una bandera roja recordemos lo que pasó en mónaco que tanto se ha venido a la cabeza no el tema de checo que si chocó o no de manera intencional cosa que ya hemos analizado la telemetría y no me voy a poner explicar eso de vuelta pero que la situación esa sacó la bandera roja y evitó que muchos pudieran mejorar en ese momento también chocó fernando alonso recordemos no fue solo checo que chocó también fue alonso después lo que pasó en brasil con joe russell que sacó la bandera roja cuando estaba tercero y eso le permitió largar tercero al sprint ganar la sprint y ganar la carrera al día siguiente que si le hubieran eliminado el tiempo seguramente russell hubiera agarrado la décima posición bueno cosas así que realmente pueden perjudicar a otros y terminar favoreciéndote bueno habló de esto sac brown un poquito vamos a repasar qué es lo que dijo el director ejecutivo del equipo mclaren ya tienen eso en otra forma de automovilismo que pierdes tu vuelta más rápida se lo arruinó a otros conductores es tan simple como eso creo que esta es la solución más fácil de aplicar esto se puede hacer de inmediato si tiene suerte puede volver a hacerlo si no tiene suerte no puede hacerlo pero sin dudas me parece lo más justo y se evitaría todo tipo de especulaciones sobre causar una bandera roja de manera intencional para beneficiarse palabras de sac brown explicando un poquito no como en otras competencias ya existe esta regla que se ha hablado tanto no no sólo esta temporada la temporada anterior bueno recordemos que incluso norris también en inmola sacó una bandera roja y le favoreció que fue en una condición de lluvia en la cual se fue ancho en aqua mineral y terminó sacando la bandera roja lo cual favoreció al piloto británico bueno es como dijimos sería muy simple que causes de manera intencional o no se elimine la bandera roja algunos pueden pensar bueno pero estás estás como penalizando un error de un piloto no el tema de que cometa un error y sería una doble penalización ya con el tema del error obviamente pero la realidad es que se terminan beneficiando también de un error algo que no sólo si sacas la bandera roja te beneficias vos y perjudicas a los otros no es el tema no sólo que el tema del error estaría perjudicando al piloto que cometió el error solamente y los otros obviamente no se ven y no se perjudicarían por eso no se verían perjudicados o también se eliminaría el tema de lo que hemos visto en mónaco con el pasar de los años lo que se habló en 2006 lo que se habló en 2014 situaciones así no me parece que se dejaría especular con esas cosas y sería algo mejor me parece para el deporte obviamente sería una presión extra para los pilotos los cuales prácticamente no se estarían como con más presión me parece no porque si te equivocas perdés el tiempo es algo que le agregaría un poquito más de presión recordemos obviamente lo que pasó con leclerc en 2021 chocó se quedó con la pole pero después al otro día no pudo correr por eso digo que es muy difícil medir cuándo puede ser intencional cuando no veo muy difícil que alguien quiera sacar una bandera roja de forma intencional obviamente en el 2006 quedó muy muy calcado en el 2014 también se analizó bueno hay muchas opciones y muchos temas para debatir pero es una opción que se debería por lo menos poner sobre la mesa y analizar gente cierro por acá con este vídeo déjenme en los comentarios qué opinan de todo lo que analizamos suscríbase al canal dejen un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motorsport planet adiós